Remotos acordeones Porque solo preguntan por qué canto Porque no la maldigo Porque la quise tanto y tanto Solo sé en el remaso de mi vida gris Que en el calvario de mis días me metí la luz Que bendigo esta negra cruz Que está aquí y está ausente Y saña mis labios desesperadamente Las sombras implacables jugando con mi angustia Las cosas me preguntan Preguntan por qué en vano Lo espero todavía Porque vivo soñando que alguna vez fue mía Yo no sé en el remaso de mi vida gris Que en el calvario de mis días me metí la luz Que bendigo esta negra cruz Que bendigo esta negra cruz Que está aquí y está ausente Y saña mis labios desesperadamente Que en el amén En la madre de mis días me metí la luz Gracias por ver el video.